Muy buenos días, amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal. Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy te voy a mostrar otro color más. De Corona de Cristo. Miren qué hermoso color. Es el color rosa, diferente a otros rosas. Hay de diferentes colores rosas. Espero que te encante. Este color, miren qué hermosa, está floreciendo. Hoy el tema es que conozcan las semillas de Corona de Cristo. Miren la hoja de la planta, es muy ancha, gruesa. Les voy a mostrar las flores que tienen semilla. Las que no tienen, para que aprecien. Y conozcan dónde están las semillas de sus plantitas. Miren, aquí se aprecia en medio de la flor. Y ahorita van a apreciar las que no tienen semilla. Para que sepan conocer sus semillas. Miren cómo se aprecia. Está saltadita hacia afuera. Dónde está la semilla. Para las personas novatas nuevas que apenas están iniciando con las Coronas de Cristo y no conocen la semilla. Aquí les dejo esta enseñanza. Aquí les dejo esta enseñanza. Te puedes hacer el favor de compartir mis videos con quien gustes. Te lo agradezco muchísimo. Dale like, manita arriba, dedito arriba si te gusta el contenido de mis videos. Así me daré cuenta que te está gustando lo que estoy transmitiéndoles. Miren qué hermosas flores. Como les digo, este es el resultado de alimentar nuestras plantas. La floración. Que las plantas empiezan a regalarnos sus hermosas flores. Miren qué hermosas. Parece flores pintadas. Como se aprecian. El rosa y luego con manchitas blancas. Estas flores son grandes. Pero como apenas se van abriendo. Se miran algo pequeñas. Entonces, ¿cómo hacer para que nuestras plantas, flores de Coronas de Cristo tengan semillas? Pues cuando llegan los insectos a polinizar es que hay semilla. Pero si no llegan los insectos, no vamos a tener semilla. Así que tenemos que polinizar manualmente. Para que salgan las semillas en nuestras flores. ¿Cómo podemos polinizar? Aquí tengo como tres videos donde muestro cómo estoy poniéndole polen a las flores de Corona de Cristo. Para que produzcan semillas. Le estoy poniendo polen de otras flores. Así que si quieres aprender cómo ponerle polen a tus flores. Para que te den semilla. Busca mis videos donde dice cómo polinizar manualmente las Coronas de Cristo. Para que aprendas cómo poner el polen. Y así tendrás semillas. Y flores. O más bien dicho, plantas. Que te van a salir con otros colores. De flores. Si les pones otro. Un polen de otro color. Es probable que te sale semilla. De otro color a la planta madre. Y tendrás muchas plantas. De diferentes colores. Pues esa es la recomendación que te doy. Para si no tienes. Abejas. Mariposas. Diferentes insectos. Que polinizan las flores. Polinizas manualmente. Y verás el buen resultado. Tendrás semillas en tus coronitas de Cristo. Pues de nuevo te invito a compartir mis videos con quien gustes. Puede ser con tus familiares, amistades. Por medio de Whatsapp. Por Facebook. Como tú prefieras. Puedes compartir los videos. Mis videos. Para que más personas se beneficien. De esta enseñanza. Tengo muchísimos videos. De diferentes plantas. Plantas ornamentales. De ornato. De sombra. Media sombra. De sol. De todo tipo de plantas. También les enseño. Muchos videos. De cómo reproducir las plantas. Cómo sembrar semillas. Cómo fertilizar las plantas. Cómo regar. Ahí tengo lista de reproducción. De plantas de mis huertos. De huerto. Pepinos. Calabazas. Sandía. De diferentes. Hace. De los primeros videos. Hace años. Tengo varios videos de huerto. Ahorita no me he dedicado. A grabar videos de huerto. Pero empezaré. A grabar. Cómo sembrar semillas de huerto. Pero eso. Tendré que subir los videos. A mi canal secundario. Les digo que tengo un canal secundario. Se llama Lindas. Al final del video. Está un logotipo de un gallo. Si te quedas al final del video. Miras el logotipo de un gallo. Le pones el dedo encima. Le oprimes. Y te lleva a mirar mi nuevo canal. También. En el comentario. Estaré dejando la descripción. Disculpen. En el comentario. Estaré dejando el enlace. Para que visites. Mi canal secundario. Mi nuevo canal. Como tú le quieras llamar. Unas letras azules. Ese es el enlace. Le pones el dedo encima. Le oprimes. Y te lleva a mirar automáticamente. Mi nuevo canal. Para las personas que todavía no han mirado mi nuevo canal. Ahí está la invitación. Si gustas apoyarme con eso. Pues así le haces. Pones el dedo encima de las letras azules. Y te va a llevar a mirar mi nuevo canal. O también pones el dedo encima del logotipo. Le oprimes. Y te lleva a mirar mi nuevo canal. Esta es la recomendación. Para las personas que todavía no han visitado. Mi nuevo canal. Les pido su apoyo. Espero cantar con su apoyo. Para así seguir creciendo. Pues aquí les sigo mostrando. Como es la semilla. Aquí en el centro. Se aprecia muy bonita. Está saltadita. Parece como una estrellita. Se abrió la flor del medio. Ahí está brotando la semilla. Este color es uno de los más hermosos. De flores de corona de cristo. Hay muchísimos colores tan hermosos. ¿Y a qué se debe esto? A que cuando ya tus plantas dan semilla. Te salen plantas. Y florecen con diferente color. Porque como llegan las abejas. O cualquier insecto. Separan otras flores de otro color. Viene y separa. En tus flores. Y producen semillas de otro color. Y así es como logras otros colores. O cuando ya tienes tus plantas florecidas. Y tú le aplicas. Diferentes minerales. Diferentes abonos. Diferentes tierras a tus plantas. Te puede cambiar los colores. Matizarlos. Hacerlos de otro color. Pero no es un cambio tan drástico. Pero si cambia el color. Pero con la semilla. Si es un cambio total. No sale. Si se poliniza con otra flor. De otro color. No sale el color. Igual a la planta madre. Pues espero que te encante. Esta enseñanza. Apreciar las semillas. Miren aquí. Se aprecia muy grande la semilla. En medio de la flor. Le doy acercamiento. Para que la aprecie mejor. Estas no tienen semilla. Miren como se aprecia. Quiero que aprecien muy bien. Unas flores y otras. Y se van a dar cuenta. Cuando sus flores tengan semilla. Esta está plana de en medio. Hundida. Y la que tiene semilla. Está saltado hacia afuera. Y parece una bolita. Como con. Tres o cuatro. Tres o cuatro. Figuritas. Como si fuera una estrellita. En medio. Miren aquí. Les acerco. Esta otra flor. Que no tiene semilla. Para que aprecien muy bien. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y hasta pronto. Sigue compartiendo mis videos. Con quien guste. Hasta luego. Bendiciones.